Dado que la sensibilidad andina experimente el mundo como una especie de juego precario de fuerzas que podría desequilibrarse entonces tiende a su cuidado a la crianza recíproca cuando digo recíproca criamos a la naturaleza la cultivamos y la naturaleza nos está criando también había la idea del parentesco cósmico es decir, no solo son la familia no se reducía a la familia nuclear era una familia extensa pero no se reducía tampoco a la familia extensa humana el hombre andino tradicional sentía tener relaciones de parentesco con la tierra con el ojo de agua que hay allá con la montaña aquella etcétera ahora esta sensibilidad podría ahora en estos tiempos de crisis favorecer la restitución de algo que está ausente en la ciencia bueno la dimensión ética la dimensión ética del sagrado proveyendo al sagrado raíces cósmicas y con esto una epistemología epistemología es algo así como la fundamentación de la ciencia ¿no? proveyendo una epistemología decía de mayor alcance que la que hasta ahora tenemos que es objetivante cosificante este sobre todo en su versión positivista ¿no? podemos explicarle eso no nos vamos a detener allí ahora ¿no? el capitalismo que de alguna manera resume la lógica de la modernidad del modo de vida moderno se sustenta en la creencia de que es posible controlar las fuentes de la riqueza la naturaleza y el hombre controlarlo mediante el cálculo racional hoy sabemos que el poder entendido como dominio como dominación poder sobre la naturaleza por ejemplo en realidad conduce a la pérdida de autonomía que si le rendimos culto vamos a terminar siendo sus esclavos ejemplo mis padres allí en Parary ellos mismos construían su casa ellos mismos tejían el poncho que estaban usando ellos mismos hacían su comida ellos mismos tocaban la música cuando había que divertirse etcétera etcétera ¿no? ¿quiénes eran más autónomos? ellos o nosotros que hasta para divertirnos tenemos que contratar animadores que ya somos incapaces hasta de de manejar la aguja etcétera pensemos un poco la dominación se sustenta en la desunión de los dominados eso es una cosa muy sencilla ¿no? divide y y reinarás pues eso es el axioma ¿no? pasa por tanto por la división decía de los dominados por su atomización pasa por lo que ha ocurrido en el mundo vamos justamente en cuya ontología y ya sabemos lo que es ontología el mundo se viste se ve como un agregado aleatorio totalmente de seres particulares ¿no? no me voy a detener en esto tampoco a ver si otra vez con cargo de conversar luego pero esto no era así en otras formas de vida no era así en otras épocas en otras culturas el individuo aislado no se concibe simplemente les daré un ejemplo voy caminando digamos de Pararín a Cotaparat o a Tapacocha ¿no? y ahí no hay nadie viene una persona en el camino tendremos que cruzar palabras ¿no? ¿y qué le voy a decir? ¿no? le digo soy Zenón de Paz eso él no le dice nada es un sonido vacío ¿no? lo que le dice algo de mí es si le digo soy Pararino ah ya Pararino claro además soy de la familia de Paz ah ya 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 y si después le agrego mi nombre muy bien ¿no? pero lo que yo soy se entiende para él ante todo por el lado del colectivo al que pertenezco en el mundo moderno no es así este cada quien digamos se posiciona como un átomo como un individuo aislado incluso la sociedad que es porque hablamos de sociedad y no de comunidad comunidades eran las de antes esas no eran sociedades cuando hablamos de sociedades estamos suponiendo que en la base habían individuos que en un momento decidieron asociarse asociarse sobre la base de un cálculo racional egoísta pues en vez de andar peleándome con el resto mejor me asocio y revisen las teorías sobre el contrato social esa es la fundamentación ¿no? bueno decía que el desmontaje de esa manera de entender el poder o la dominación puede también ser facilitado por una ontología relacional como la del mundo andino y cuando digo ontología relacional ¿a qué me estoy refiriendo? a una manera de entender el ser ya sabemos que eso es ontología según la cual todo está relacionado con todo y no hay nada que no esté relacionado o sea no se concibe el individuo abstracto separado del resto este no sé por poner un caso ¿no? a ver tomemos lo de la acá en la casa que estamos reconstruyendo tendrá unos 70 años era de adobe y al levantar del tejado había ahí caña guayaquí y por conversar algo con el albañil que del no de panta apellida debe ser de tubumbre fibra le digo ¿y por qué la caña guayaquil la usa hace 70 años y no se ha apoliado? y me dijo con toda naturalidad ¿no? ah es que la han cortado en luna llena y uno diría que tiene que ver la luna llena con la caña bueno para esa mentalidad tienen que ver o sea si uno corta la caña o la madera en luna nueva pasto de las polillas este habría que hacer la prueba ¿no? yo simplemente estoy poniendo el ejemplo ¿no? a mí cuando era pequeño dicen dos años tal vez andaba muy mal de salud y probablemente me iba y me imagino el dolor de mi padre porque ya había perdido dos hijos antes ¿no? y pasaron por ahí unos conchucanos y uno de ellos dijo ah fácil este busquen alumbre trajeron alumbre y lo quemaron ahí a medianoche en fin al día siguiente levantaron la ceniza miró el alumbre y dijo ah ya es esto se ha asustado acá etc lo que tienen que hacer es en fin ¿eso qué supone? ¿qué ontología supone eso? esa medicina supone una ontología según la cual todo tiene que ver con todo es decir el alumbre es capaz de revelar lo que me ha pasado a mí o la coca si la consulto digamos sabiendo leerla claro ¿no? eso aunque parezca a mucha gente le ha parecido pues disparatado son tonteras ¿no? este estamos seguros de que es así en la física de punta ahora digamos en la teoría del caos en algún momento le preguntaron a Stephen Hawking este físico que se supone que después de Einstein ha sido el más grande físico este ¿y cómo es esto de la teoría del caos? entonces Stephen Hawking lo explicó de una manera inmejorable mira esto es más o menos como suponer o dejar abierta la posibilidad de que el aleteo de una mariposa en Tailandia puede ser la causa de un ciclón en el Caribe así está pensando la física post-aistaniana post-cuántica etcétera ¿no? que no nos hayamos enterado eso es otra cosa ¿no? probablemente seguimos manejándonos con un patrón de física que es galileano nitoniano ¿no? bueno eso es otro tema pero continuemos con lo nuestro ¿no? la última ¿no? ¿no? La vez